hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de facebook de mundo hispánico espero que esté muy bien un saludo de su reportero mario guevara feliz jueves ya casi 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 se llegue el anhelado fin de semana a muchos los toca descansar a otros nos toca trabajar pero bueno gracias a dios incluso hasta por el trabajo ya sólo el hecho de estar vivo ya es una ya es ganancia porque en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de mucha enfermedad y el problema todos los días amanece lastimosamente mucha gente sin vida y justamente de eso quiero hablarles en mi crónica de hoy ya que se están conectando y ya tenemos más de un centenar de personas conectadas más de dos centenares ya quiero comentarles un poco sobre mi historia de este día tiene que ver con una de esas tragedias relacionadas con esos hombres crueles y despiadados que creen que por ley tienen que ganarlas todas no pueden perder ninguna por las buenas o por las malas serán mía y punto bueno y hay casos de mujeres también así mujeres y hombres pues resulta ser que juan lópez era un pintor de 36 años de allá de carolina del norte este señor guatemalteco padre de una niña de 6 añitos lastimosamente acaba de ser asesinado hace justamente una semana un tiro un tipo entró a su vivienda y se quemarropa le disparó le hizo solo disparo en la cabeza lo mató a sólo unos cuantos metros de su niñita él se estaba alistando para para ir a trabajar y al mismo tiempo alistándole a ella para mandarla a su escuela pues qué pasó este sujeto entró y lo mató la policía asegura que el responsable es nada más ni nada menos cualquiera hubiera creído que un ladrón no un tipo que está ingresó a la vivienda a la fuerza con las intenciones de robar pero en realidad no fue así la policía asegura que se trató del ex marido de su actual novia de la novia de juan y según las autoridades este hombre pues al parecer verdad aparentemente movido por los celos el despecho lo que sea llegó sólo a quitarle la vida pues a su rival no a quien él consideró que era su oposición su oponente su entrador decimos allá en mi país lastimosamente es una historia la de nunca acabar y pues no es el único caso así no hay personas de que creen que que todas las tienen que ganar por la buena por las malas he movido por este tipo de de odio de celo a veces a personas que nunca les han hecho un daño a veces a las personas que quizás nunca las han tratado vienen y llegan a lastimarlo de esa manera hoy la policía está buscando a este individuo lo están buscando creen que está armado y peligroso lo consideran un hombre violento piden a la comunidad que si alguien sabe de su paradero que no lo confronte que lo entregue que llame el 911 y también obviamente temen de que vaya a abandonar el país creen que se puso se pudo haber ido para nueva york o virginia pero también que haya abandonado eeuu ojalá que no y que pronto el peso de la ley le caiga a este hombre y que pueda pagar por su fechoría pero también que se evite de que vuelva a cometer un daño similar triste realidad es que muchas veces no las personas actúan de esa manera por puro movido por puro desplantes por puros despechos y pues es la realidad lo que estamos viviendo hoy hay falta de amor al prójimo falta de humanidad falta de compasión y bueno la policía está tras este individuo esperemos de que pronto podamos dar la buena noticia de que ya está tras las rejas y que pueda resolverse el crimen de juan lópez así es que bueno mi gente cuídense mucho este ha sido su amigo su reportero mario guevara compartan este vídeo hasta pronto